No es gente del medio, y no es para que esta señora hable de él despectivamente. Pendejo este, pero a mí me vale verga. Seguían comentando y comentando, y yo con eso soy Chile. ¿Pero no sabes tú que en este mundo hay de pa' todos? Eso no tiene nada que ver con TikTok. Tú puedes decirme, Erika, qué ridícula o qué bien del TikTok. Eso fue lo que a mí me dolió, porque a mí me ha costado un chingo sacar adelante esta criatura. Aquí en este mundo hay pa' las chancleras, hay pa' los gotos, hay pa' los hombres de diferentes mujeres y tocho morocho. Ni él, ni nadie. Por eso lo traigo en el gaznate. Vale, verga eso. Y no lo voy a perdonar. No lo voy a perdonar. Punto. Bueno, y si me meto con él, ¿qué? No tengo nada que perdonar. Que él reflexione y que cuide el hocico antes de hablar. No ha pagado una colegiatura. ¿Por qué es mío? ¿Dónde quieren el best? ¿En la punta de la verga? ¿O en la boca o en la frente? ¿Que él siga adelante con su carrera? ¿Bravo? Ay, cállate la boca. No me hagas hablar. Se la dan de chingonas que son unos... No hay dos. Y no sirven pa' nada. Y valía verga más dura que la panocha de la vieja que me lo regaló. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!